Porque yo sí cumplí con la ley, 34 años, 34 años y 6 meses, no es porque yo lo diga, aquí están los documentos. Y ahora, sin un centavo, no, no, yo me estoy casi volviendo loca. Son los testimonios de algunos de los maestros que fueron afectados por la decisión adoptada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Una medida administrativa que consistió en el bloqueo y co-suspensión de más de 4.000 profesores a nivel nacional, a quienes se les señala de que supuestamente cobraban sus salarios sin ir a impartir la docencia. Algo que fue refutado categóricamente por los profesores de las escuelas. Que están en los Estados Unidos y fueron bloqueados y ya están cobrando. Que nosotros nos bajamos. ¿Usted sabe con qué es que nos bajamos? Es con niños, señor ministro. Es con niños. Donde usted nunca trabajó, ni en inicial, ni en básica, ni en media. ¿Usted sabe lo que es eso? Venga, venga, venga y coja fuego. Venga, venga, venga y coja fuego. Venga, venga y coja fuego. Venga, venga y coja fuego. Cuando nadaba, me quedé como que no generé mucha información. Y cómo llega esta información de que yo estoy fallecida. Mi tratamiento para la artrosis y para el dolor del cuerpo que me dejó el cáncer, no lo estoy comprando. ¿Ves? Esto me ha afectado bastante. Sin embargo, cuando fueron a auditar, yo estaba presente, nunca dejó de asistir a mi trabajo, siempre estoy en el mismo politécnico, o sea que no es que me he movido, que esas son algunas situaciones que se han presentado, sino que tengo los 11 años en ese mismo politécnico. La Asociación Dominicana de Profesores, un gremio que aglutina casi a la totalidad de los maestros y personal docente de todas las escuelas públicas y colegios privados en el país, han iniciado un proceso de lucha, así lo pone de manifiesto Eduardo Hidalgo, presidente del ADP. Aquí hay gente de carne y hueso, de carne y hueso, profesores y profesoras afectadas y afectados desde el mes de abril o mayo, junio y una inmensa mayoría en el mes de julio. Y ahora el tiempo que corresponde es de la movilización, de la lucha, y ahora el tiempo, porque hemos sido muy consecuentes. Cataloga como un completo fracaso el proceso de auditoría y saneamiento iniciado por el Ministerio de Educación que dirige Andrés Navarro, a quien también responsabilizan ante lo que pueda llegar a pasar con el año escolar. Esto es un tollo que han hecho, porque incluso, incluso tenemos, tenemos informe verbal de que hay gente que no trabaja, que no están bloqueados. Nosotros queremos que busque la botella dentro del ministerio, pero no en la escuela. No obstante, las autoridades del Ministerio de Educación dicen estar dispuestas a escuchar el reclamo de los maestros, pero continúan firmes con su posición de hacer evaluaciones a todo el sistema educativo dominicano. Hay una realidad que se está expresando en nuestros centros en donde docentes, por una razón u otra, no están asistiendo a sus centros. Y eso es una verdad que ustedes lo reconocen y que lo están planteando aquí de manera muy clara y que no están dispuestos a apoyar eso. Que hay una responsabilidad del ministro de corregir una situación histórica que, como bien usted dijo, presidente, no es culpa del maestro. Y será el 31 de agosto cuando el Ministerio de Educación concluya con el proceso de evaluación y depuración de miles de maestros que fueron bloqueados con el pago de sus nóminas. En ese proceso ahí se han cometido errores. Errores que han afectado a maestros y maestras que sí trabajan. O maestros y maestras que estaban en trámite de jubilación y que fueron bloqueados. María Teresa Cabrera es una activista social de vasta experiencia en el tema educativo y que durante varios años dirigió la Asociación Dominicana de Profesores. La experta emite sus consideraciones en relación a la problemática. Esta gente no entra por su propia cuenta a la nómina. Alguien lo coloca, alguien tramita esa solicitud y los que presentan sus evidencias irrefutables se han desbloqueado inmediatamente. Y se le pide excusa porque ciertamente se le ha hecho, se le ha provocado un perjuicio. Resalta también que a pesar de la conquista alcanzada por el pueblo dominicano mediante la designación del 4% del PIT para la educación, aún son muchos los retos y desafíos que tienen las autoridades y toda la sociedad dominicana para lograr un sistema educativo digno y de calidad. Hace falta pensar un contenido más integral de la jornada extendida, condiciones apropiadas para que haya reflexión de la práctica pedagógica, pero también una formación continua que responda a las necesidades formativas de los docentes y que tenga como referente fundamental los contextos socioculturales en los que está inmersa la escuela. Un año escolar que apenas recién acaba de empezar y en el que desde ya se vislumbran conflictos entre maestros y autoridades es el panorama que actualmente predomina en la sociedad dominicana. Algo que quedó evidenciado con lo ocurrido el pasado lunes en el Politécnico Fe y Alegría del municipio de Neiva, donde cientos de maestros se aglutinaron en las afueras de ese centro educativo para impedir el inicio de la docencia. Y a pesar de los acercamientos ocurridos entre las autoridades del Ministerio de Educación y del Gremio Profesorado, se deberá esperar para saber cuál será el desenlace de estas dificultades que bien podrían poner en peligro el año escolar y la enseñanza de cientos de miles de estudiantes dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!